Una tonta fui Sin poder ocultar la verdad Y tu sonrisa una mentira fue Ay, lo mío será algo que no dirás Siempre ocultando estás tu infelicidad Y dime, y dime por favor Una explicación para un adiós Es porque soy un desastre y perdida estoy Te amo aún, pero no regresarás Ya no importa si ahogo mi dolor en alcohol Y los recuerdos en mi mente están ¿Qué tonta soy? ¿Qué tonta fui? Fue una estupidez Lo único que hice fue creer en ti Fingiste esa fuerza en ti Y la soledad solo te invadirá Ha pasado tiempo, ya me ocupé en sufrir Ya incluso la ciudad está cambiando Y aún así, y aún así te diré Porque sé que se quedan los recuerdos Es la verdad Alguien buena nunca seré Ya no usaré El anillo que compramos Fue mi error Es lo que merezco yo Esperar por ti Tal vez por siempre Tal vez por siempre Que tonta soy Es porque soy un desastre Es la verdad Ya perdida estoy Te amo aún Pero... No regresarás Ya no importar Se ahogo mi dolor en alcohol Y los recuerdos Y los recuerdos En mi mente están ¿Qué tonta soy? Es la verdad Alguien buena nunca seré Ya no usaré El anillo que compramos Fue mi error Es lo que merezco yo Esta sensación Son mis lágrimas Que tonta soy Que tonta soy Que tonta soy Que tonta soy Siempre trato de hacer stream A las 9 Lunes, miércoles, viernes y sábado Me quedo aquí ¿Cómo voy a pasar? Vamos Ah, este dibujo Lo hice yo El video también Que tiempos cuando dibujaba Si lo puse en difícil, ¿no?